Quiero decirte en mi vida que no hay en el mundo nadie como tú Tienes la cara más bella que cualquier persona que pudo existir ¿Quién me ha mandado un regalo? ¿Quién ha llenado de luz mi vivir? Hoy que te tengo a mi lado quiero enamorarte desde hoy hasta el fin A su cena inmaculada y a su cena inmaculada Que de la cual se derroche, tengo sedos de la bala Hasta de la misma noche, hasta de la misma noche Que te tengo a su entrada Ay linda rosa del alma Esta rosa del alma que tenés que me ha segredo Tú me has sacado las patas de todas las que he querido Échame tus brazos a mi amor Pa' que te quedes conmigo ¡Gracias! 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 Un besito guasteco para todos ustedes Continuamos a tomar el tiempo dos minutitos Y continuamos, cambiamos una cuerdita, dice así Anday pues de saludos, dice A mis hermanos Felipe, Anatolio, Rodrigo Y para todos mis primos que se encuentran allá en la Unión Americana Que era la canción de un guapango, dice El desterrado, dice De parte de su hermano Poli Ande pues de parte de Don Poli, hombre Con el fondo del desterrado, como no Esos son los que me gustan Andemos y nos complacemos Para todos ustedes mis amigos Que hoy nos visitan aquí en este bonito pueblo de Aguadionda Y ahí las transmisiones andan a todo lugar, verdad Azteca Digital y... Erna de Zao Erna de Zao Música Cuando venga por la presa Cuando venía por la presa Cuando venía por la presa Rabiendo mis animales Rabiendo mis animales Cuando venía por la presa Haciendo mis animales Haciendo mis animales Cuando venía por la presa ¿Para qué me dice, Valleza? Echaba acá tus forrales Haciendo una corta presa De esas que tiene no pares Música Porque dicen que es Rubén Porque dicen que es Rubén De ladrón traigo la fama De ladrón traigo la fama Porque dicen que es Rubén Porque dicen que es Rubén De ladrón traigo la fama Si a la injusticia me llaman Les diré que es Rubén El corazón de la dama Que de ella me enamoré De ladrón traigo la fama De ladrón traigo la fama ¡Valleza! 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 Cuando la hacha ya quedé una celosía Antigual que yo quería Ahora que mira y se agacha Parece que no fue mía Pero no lo quiero que sea Oye amigo que le pasa Y que sabe de la mujer Que sabe de la mujer Oye amigo que te pasa Y oye amigo que le pasa Que sabe de la mujer Que sabe de la mujer Y oye amigo que le pasa Que es la que manda en la casa Y la que nos da de comer Que nos besa y nos abraza En el bello anoche cerrado Andale amigos letras Que los ritmos son guastecos Son del gusto Por el gusto de estar aquí con ustedes Como no Amigas, amigos Continuamos con la música Más temitas Para todos ustedes Hombre Andale amigos Porque estamos con ustedes Vamos a ir a saludar Un bonito Se llama Se llama Y te vi con él Para que no se enfríe Porque el cuerpo El cuerpo se está enfriando Dice así Me preguntaron Que ese amor te extraño Y si tú ya no les contaste que sí Les dije que el amor me hizo tanto daño Que no dan costumbre a vivir sin ti Y me aconseja en que vaya a buscarte Y honestamente te dile No sabes que para eso ya es un poco tarde Lo cambió de dueño En su corazón De mi hija de él Y de la mano Que su pedido Y le correspondía Después que le diste En sus brazos bailando Aquella canción Era mi preferida Desde que me gustó Como deber de feliz Comprendí Que tu amor Que amor Para siempre perdí Ya serías perdido En alguna partida La mitad de mi alma No se quise ver en tu vida No es que sea el mejor La mejor medicina Que la infolvida Tomaba esta salida Y hoy que intento contar Y hoy que intento contar Que no va bien Aunque no lo creas Aunque a este sabor Por último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recados Se caen por las escaleras Y antes van a escribir Las nubes se van Pero el sol no regresa Y antes de ir al estúdio No se volve El eso es Pero nadie La misma sintonía No se quise ver en tu vida No se quise ver en tu vida Los ambos decantes Se llaman Se llaman Arrúbate un peso Sí, sí, sí Ay, mi amor Te quiero mirar, para probarte un beso Te quiero atrapar, y darte mi amor Te quiero mirar, y el ángel va sin tesoro Te quiero atrapar, y darte mi amor Ya no puedo más, estar un minuto sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más, nada que te va a hacer En un momento te comienzo a extrañar Es que la verdad, es que la verdad Te necesito hasta para desviar Esto que me das, esto que me das Haces que solo a tu lado quiera estar Estoy volviendo loco por tu amor Estoy volviendo loco por tu amor Que me hace subir, lo cierre sentir Que soy tu universo Estoy volviendo loco por tu amor Para que no se apuente ni ustedes ni los otros Ni ellas ni ellos Ni grandes ni chiquitos, ah Algo de poquita, pedacitos de navadillas que le llevamos Recuerden que estamos con ustedes hasta las dos Y si se acumula un poquito, un poquito más Y eso Música Andale que no se va a ponerle cancioncitas Cancioncitas de grabación de sus amigos Estreo Dorado, como no Andale para que sigan bailando, disfrutando En esta bonita noche ya Ya casi madrugada, verdad Andale, así que aprovechen la música al 100% Que les traemos para todos ustedes En este bonito En este bonito baile aquí en Aguadionda Sí, 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 sí Claro que sí Andale, vamos a ayudar a otro salvecito A que vamos y vamos una y otra Y nos andamos con nuestro bla, 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 bla Andale pues Unido Liverpool presente Mi amigo Mariano Que ahora sí se la lleva Y hablamos de la digital Ándale pues Así es que se llama, se llama El guapago de la soledad Siga entrando a la pista Porque usted Es quien pone el ambiente Música 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 Si a misa fueras un día No quiero que te confieses No quiero que te confieses Si a misa fueras un día Porque no me gustaría Que no hicieras tantas veces Acabó que siendo mías Es pecado que me beses Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo A que se llama soledad Tres corazones heridos Puestos en una balanza Puestos en una balanza Puestos en una balanza Tres corazones heridos Uno me pide conmigo Otro me pide venganza Y el día tan favorecido Solo con la descansa Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama soledad Música Pobrecito Pobrecito Eso lo tienes allá Eso lo tienes allá Mi corazón Pobrecito Casi haré su delito Y daré su libertad Y ese vagará solito Y en buena conformidad Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama soledad Música 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 Yo vendo los ojos de luz Que me las quiere comprar Yo vendo por hechices Hoy que me han pagado mal Yo vendo los ojos de luz Que me las quiere comprar Yo vendo por hechices Hoy que me han pagado mal Música 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 Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Música Música Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Música Música ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Música 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 Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Música 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 Cada vez que siento pena Voy a la orilla del mar Música 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 Para que sepa cuando yo la quiero y una rosa Más que la voy a corrotar Para que se vaya con cizarra Que por ella me voy a cantar Esa canción que a ella le gusta Tanto que le trae recuerdos Esa ella verá Eso Cuando se vaya a leer Diré que yo no quiero Así que me la voy a llevar Para que se toque su mamá Porque con ella me quiero casar Cuando se vaya a leer Diré que yo no quiero y que Me la voy a llevar Para que se toque su mamá Porque con ella me quiero casar Ahí quedaron esas cumbiacitas Allá para quien solicitó Esos temitas de cumbia Cómo no A ver más saludos que vayan por acá Dice un saludo para Héctor Rebolledo Pelcastre Raíl Yair Rebolledo Guzmán También para Álvaro Rebolledo Ernesto Rebolledo Y Roberto Rebolledo Dice más saluditos Para José Manuel Portillo Pérez También un saludo especial Para Jaime Ángeles Que se encuentra en la Unión Americana De parte de la familia Rebolledo Ahí está el saludo El saludo De la noche Ándale mis amigos Anda por ahí que está pendiente El son del desterrado Y la camalla Vamos a complacernos Por si no En otro rato Casi nos despedimos Y nos vamos a complacer Ándale No se olviden tanto Vámonos Vámonos Que son del desterrado Hombre Para los amigos Que se encuentran Hasta la Unión Americana Vámonos 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 Estrellita reduciente En la nube colorada De la nube colorada Estrellita reduciente Estrellita reduciente De la nube colorada De la nube colorada ¡Eso! Estrellita reduciente Si tienes amor pendiente Dale ya su retirada Ya llegó el candado ausente Y ese no consiente nada ¡Vámonos Estrellita reduciente! Mi vida, vamos al puente A platicar con la luna Mi vida, vamos al puente Mi vida, vamos al puente Mi vida, vamos al puente A platicar con la luna A platicar con la luna Mi vida, vamos al puente Cuatro por cintas o veinte Tres por cien que son veintiuna Mi fuerza es su espalda suerte Mi muerte, el tintero y la pluma A mi me han pronosticado Que de morir sin te beso Que de morir sin te beso Que de morir sin te beso A mi me han pronosticado A mi me han pronosticado Que de morir sin te beso Que de morir sin te beso A mi me han pronosticado Pero no me da cuidado La muerte veo con desprecio La muerte veo con desprecio Después de verte besado La muerte veo con desprecio La muerte veo con desprecio No guardes mucho el dinero En esta vida engañosa En esta vida engañosa No guardes mucho el dinero No guardes mucho el dinero En esta vida engañosa 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 Que el pueblo se rumore Que no se te olvide Que la belleza También hay caducidad Si este amor Al que me procesas Es verdad Es cuestión de esperar Si me tienes hoy Conmigo de tu mano Y es por confeccion Del corazón Amarte tanto Si me encuentro hoy Probando tus encantos Previo que merezco Por tanto desencarno Solamente Dios Mientras tanto yo Te sigo amando 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 Para usted se llama Se llama La mejor historia De los temas Que están grabados En las redes sociales Díjese Aunque te estés Muy lejos Mi vida Estoy en tus pensamientos Aunque son tú Le querré De extrañarte Me morí En el fondo De mi pecho Aunque tal vez Ya estés tranquila Estoy en tus pensamientos Si no es difícil Es adaptarme A esta vida Sin ti No me voy a sentir Y cómo voy a olvidarte Si eres tú Que hay imagen De mi vida Y cómo vas a olvidarme Si soy de ti El hombre de tu vida Somos en la mejor historia Tú para mí Y yo Para ti Y para ti Y para ti Andale Y en el pueblo De aquí se rumora Hombre Se está rumulando Que casi ya se termina Andale pues entonces Por lo tanto Vamos a verles otros Otros tebitas Como no Al son de la camalla Por ahí estamos Quedando de ver Son de la camalla En la camalla Con la camalla Tebres a metros Muy NT3 Toco Posta Toco 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 Andale caminos de Michoacán Dice para Lucía Quiterio Reyes Hasta Panales y Xiquilpan Andale pues allá para doña Lucía Que se perdió este guateque Andale pues los caminos de Michoacán Ya nos tocamos pero ahorita les echamos otro En un pompombeque de calcicitas Y la mesa del rincón para el amigo Que quiere esa mesa del rincón Ya que tiene dos amores Próximales son son huasteco Que por ahí estamos viviendo el son de la cabella Para el amigo que solicite este tema Así que bailalo mis amigos Disfrútenlo Si te fueras a bañar Si te fueras a bañar No te bañes en la playa Porque sale un animal Que se llama la caballa Porque sale un animal Que se llama la caballa Uy, 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 ay, 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 que se llama La Camaya Uy, 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 ay, 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 que se llama La Camaya Cuando vayas a una fiesta grande y te encuentres tu chaparra Cuando vayas a una fiesta grande y te encuentres tu chaparra Me invitan a ese baile para que se llama La Camaya Me invitan a ese baile para que se llama La Camaya Uy, 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 ay, 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 para que se llama La Camaya Uy, 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 ay, ay, para que se llama La Camaya Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro tema de subas, hombre La gente de Santiago de México, mucho cariño La gente de los Noribas Sí, señora Río de la Azteca Digital Sí, señor Vamos a cantarles a los cantantes de los papás El sancelotito que por ahí están solicitando André Estamos en compañía de sonido de Liverpool Azteca Digital Y Dorado Hidalguense Por ahí lo que se dice Hernández Que anda con todo y pilas 100% de la serie André, pues, no más, no hay más De 100% de la serie Así que vamos allá con la paga del sancelotito Estamos en aborrienta En la fiesta Para mí es la historia, dice así ¡Suscríbete al canal! Más跳 Música 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 Gracias Orquilla nos regalamos dos Uno para la guitarra y otro para el violinista Un saludo para mi tío Alfonso Rebolledo del castre de parte de su sobrina Un saludo para mi primo Poncho Rebolledo y su esposa de parte de su primo Miguel Ángeles Ahí está correcto Gracias Orquilla Gracias Orquilla Alfonso Rebolledo, Marcelino y Eliseo ¡Qué charla con la cambre! Aunque sea sin hielos, así es como nos gusta Sin hielos y de gorra Otro saludito para Leodegario Pelcastre y Amador Pelcastre Que se encuentra en la Unión Americana de parte de sus hijos y sobrinos Andanís, 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 andan las rojas y los rojos y sobrinos Andanís, andan bailando, andanís Con esas filmaciones que llegan por ahí a su departamento, esos muchachos Estos sí no pueden ni bailar Niños de Azteca Digital, ¿no? Milano como el Chirito Saludos de Azteca Digital, ¿no? Saludos Se quedan filmados en Azteca Digital, ¿no? Andanís, 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 andanís Para la prima Mayret Portillo Ama y... Ama y te, hombre Y me sé que Mayret Ya le estoy cambiando el registro Y... Le leo todo más para arriba O ya no es ahí Ya Vamos a cantar otra vez de esos cilindrados A lo menos que van a todos sentados en el fútbol de Capón puede estar solicitando de los antiguos así como tiene que ser que hermosa vida más que siento todos los capos que se encuentran en la flor con mi chiquitita me ando vacilando me ando enamorando me cante el amor Mañana pasada y hoy en tu casa tomando de la flor vacía para mí tu mi chiquitita me quedo a mirar me corta y contenta porque estoy aquí ¡Ey! mi guiñita hermosa cuando como vino viento tan pasada se llevo en vivo para africar Allá nos arranca, carajo, hermosa Allá nos encuentro en Perú, mi chiquitita Te ando girando, te ando en la barra Y en ti te pongo a pensar Allá nos ha pasado y yo voy a tu casa Toda la tarea no me hacía para mí Tú, mi chiquitita, a mí que no mirarme Ponte muy contenta y salve a tu papi Yo lo hago, te ando en la barra Y yo lo hago, te ando en la barra Y yo lo hago, te ando en la barra Se llama María de Los Ángeles, vea la esposa Que una estrella, dice María de Los Ángeles, vea la esposa Más hermosa que una estrella Yo te adoro que un ardiente predecir Te traigo en mi pensamiento No te olvido de un momento Desde que me conocí Eres un granito de oro Que entreguen las perlas ayer No pierdas de esperanza Corazón de esta vez Y si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Tengo pasión Mira que ese hombre Que es que te viola Se encuentra ahí Llega en mi corazón Soñé que un ángel Su amor me daba Pero yo en cambio a mi amor le di Y él me fui agua que me adoraba Y un con el alma se lo cree Andale que todo su nombre de cancioncitas Cancioncitas del ayer, temitos, les recuerdo que Esos temas si son acilindrados, ¿verdad? A ver si nos vamos aprendiendo bien A ver si mis amigos se van a hacer más caballo O van a hacer más caballo Votan a los maquitos de la familia que me llevan La familia en el niño Allí están los amigos especiales La canción acelindada La canción acelindada Vamos a entrar a esta mano ¿Cuántos de los maquitos se les gustan? Que ya no están? Ya que se están en las rectas De todas las notas nuestros Para que nosOTRA los últimos temas Gracias. 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 ¿Qué es? Quiero verlas. O sea. Cos es bastante grande. Has pensado. Oso se va a ser de maravillas. Super feliz. Si ve. Casi lo bağANA. Ahorita la voy a sacar la bailaけれzuela. Bueno. de parte de Murano eso el nivel de miedo ahorita vamos a replacer a mi con esto a los amigos del México ahora si no se escapa si es que se viene a los ojos a los amigos del México llegando a la casa como dicen mis compañeros un invitación ¿cómo estás? ¿qué estás? ahí lo tenemos se llama Ayer Adelante de la Música una romántica también para mi amigo Mañarito y toda su conflictiva que no se atreven y se van hasta volando dice así no vuelvas a besar por tu miedo tú sabes el peligro que poseo te quiero que te alejes de una vez me hable de reconocer me hable de miedo y se me hable de miedo y se me hable de miedo y escúchame para mí quiero rastarte más y me impuesto por bañarte con vida se me hable de miedo y se me hable de miedo si es que se me hable de miedo y se me hable de miedo que no tengo el corazón lleno de nada Prefiero un bien de aves de una vez Que darte a representar lo que yo La razón que me dejé, te lo puse Quiero que no, sin compasión y sentimiento Que es mi rato, quiero besarte más Que no hiciste las relujas de mí Quiero pasarte que me dures mi soledad Que no me dures mi soledad Que no, sin compasión y sentimiento 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 Cuando se acabe mi vida Que no, sin compasión y sentimiento 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 ¡Adiós! ¡Esto no es que está la entrada! ¡Esto es el barato! ¡Esto no es que está la entrada! 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 ¡Adiós! 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 El tema de los dos vicios, dice Los vicios de nuestra vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El globo de un buen caballo, y las algas de la mano Y al globo de un buen caballo, vamos a ver, a mi manchea Aunque me siento muy gallo, me pienso en esas creas Y aun cuando nunca me fallo, ya saldaba lo que viera Cuando yo muera, quisiera, que contigo no forrar El poste de una montura, y que nos haga una dama Y así ya después de muerto, y el cielo ya lo alejaba Y estar entre dos vicios, el globo de un buen caballo Y las algas de la mano Y el globo de un buen caballo, bajo a ver, a mi manchea Y aunque me siento muy gallo, me pierden esas caderas Ya cuando nunca me fallo, ya saldaba igual, lo que quiera Cuando yo muera, quisiera, que contigo no forrar El poste de una montura, y que nos hará una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Y estar entre dos vicios, el globo de un buen caballo Y las algas de la mano Andale, que no se puede ocurrir, rancheritas o no Para que sigan bailando mis amigos, nosotros nos despedimos Que no son bastante más Andale, uno más dice Aquí fue Luchisme, ya me voy mejor Ya soy de aquí, acabo de llegar Andale, vamos a ir a los dos vicios, gracias por la invitación Ya me pongo el cotorro pastego para Sonido del hipercúrpria también Me gustan los ángeles de los teclos Así es que se líne, se líne, se líne Y el cotorro se peleaba, por medio de una cerradía Su contriga de un león, que su tornillo lucía El cotorro muy severo, con sus palabras decía No me haces que nos mataba, ni la pena se la mía El cotorro, el cotorro, el cotorro, el cotorro A mí que no llega quien va El cotorro ondulillavo El cotorro enamorado, ya No lo van las bat Reynolds ¡Suscríbete al canal! 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 Música Haciendo el primer papel, un papel por familia, una noche por familia Haciendo el primer papel, un corazón saludé y acotilando familia Y después les pregunté, ¿cómo se encuentra Cecilia? ¿Cómo se encuentra Cecilia? Cecilia a sus hermanos, mamá dejaron casar, mamá dejaron casar Cecilia a sus hermanos, en el Efe se tirando, como que en el Palladán Comiendo un bebé expresando, con lo del extranjero ¡Vamos a la Azteca! ¡Vamos a la Azteca! ¡Vamos a la Azteca! ¡Vamos! 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 Y ya se va a acabar ¡Ay, qué bonita fiesta! ¡Ay, qué bonita fiesta! Creo que ya se va a acabar Creo que ya se va a acabar ¡Pues, ay, qué bonita fiesta! ¡Cuando el reloj te pongo el día! ¡Todo el renañita! ¡Si Dios, la vida nos pasa! ¡Aquí estaremos acá! ¡Arriba, bonita, gente bonita! ¡Gracias por mirarnos! ¡Si Dios quiere el aire, no nos tiramos aquí! ¡Aquí estaremos acá! ¡Nosotros nos vamos a daros! ¡Gracias por mirar! ¡Azteca Digital! ¡Se nos viene con ustedes! ¡Gracias por mirar! ¡Se quedan los salones del comido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!